El comité estudiantil de terapia física Con la carrera de nutrición Dado que nosotros somos una escuela muy pequeña Ellos nos echaron la mano para poder hacer un evento conjunto Y cuando es el mismo evento Cada carrera selecciona su nueva candidata Su nueva representante de nuestra belleza En este caso nosotros, terapia física ¿Cuál es el objetivo de terapia física en ese concorso? Bueno, nosotros tenemos un gran reto Porque nuestra actual representante El año pasado fue a las cinco finalistas De hecho quedó en cuarto lugar Entonces es una importante oportunidad Para las nuevas candidatas Para esforzarse y superar Porque siempre uno tiene que buscar en la vida Hacer las cosas mejores Y entonces sobre eso vamos ahora ¿Qué es lo que nos puede ofrecer terapia física En este concurso el día de mañana? Yo creo que no es una sorpresa Porque los que nos conocen saben De que aún cuando tenemos muy poquitos alumnos Comparado con escuelas que tienen miles Nosotros somos alrededor de 80 alumnos La calidad de nuestras muchachas en preparación En conocimientos y en el gusto por hacer todo esto Eso es lo que nos va a permitir mañana Que vean el gran desenvolvimiento Y el agradecimiento también al comité de nutrición Porque a Susana que las ha preparado A todas por igual No hay un distingo De que los de nutrición o terapia Nos ensayan todas parejas Y corrigen de la misma manera Y yo creo que las chavas Están muy bien preparadas Y con la emoción y el gusto De poder mañana desarrollarse Muy bien en el evento Muchas gracias a ustedes por la invitación Y agradecer también al comité de nutrición Que ha sido tan bondadoso con nosotros Para abrir estos espacios Muchas gracias Y bueno, ahora nos encontramos con Mitzi López Ella es la actual representante La actual señorita de terapia física ¿Cómo estás Mitzi? Muy bien, gracias Mitzi, ¿qué podemos esperar de las chicas en este año? De las que se están preparando para este concurso Bueno, pues más que nada Ellas están esforzando muy bien Están haciendo un papel muy bonito En todos los ensayos Yo considero que este año Terapia física otra vez va muy fuerte Va muy, este Con muchas ganas Este Yo sé que ellas van a ser un excelente papel Y pues Están todos cordialmente invitados A Mandala Está ubicada aquí en la feria Va a ser la presentación y final De las chicas de terapia física Junto con nuestra belleza nutrición Hola, buenas noches Mi nombre es Rosana González Prado Represento al primero U De terapia física Hola, buenas noches Mi nombre es Rubicela Gambo Escalante Y represento a terapia física Del grado de primero U Y bueno amigos del Sol de Nayarit Esta fue la representación E invitación de las chicas De terapia física El día de mañana A partir de las 10 de la noche En Mandala A partir de las 11 de la noche Suscríbete ¿Se creció la足ura